Pues ahora parece que todo el mundo sabía lo de Íñigo Errejón. Tú te pones a ver los medios, te pones a ver las redes y te aparecen un montón de periodistas, un montón de políticos y un montón de activistas confesando que ellos ya conocían esto desde hacía incluso años. Sabían que Errejón, a la hora de tratar íntimamente con las mujeres, no era precisamente el mayor feminista de la historia. Y hablan incluso de que tendría un problema de adicción tanto a sustancias como a las relaciones íntimas que se estaría tratando. Lo que no explica ninguno es por qué sabiéndolo desde hace años mantuvieron la boca cerrada. Y esto me hace reafirmarme aún más en lo que dije ayer. Es una cortina de humo lo de Errejón. Ojo, no estoy diciendo que no sea verdad. No sabemos si las acusaciones son ciertas y de todas las acusaciones cuáles son verdad y cuáles no. Eso lo tendrá que determinar la justicia. Ahora bien, no me creo que sea casualidad que todo que se sabía por lo visto desde hace años haya salido a la luz justo al día siguiente de que se pida la imputación de Ávalo y de que la Audiencia Nacional remita un escrito al Tribunal Supremo diciendo que hubo irregularidades en el rescate de ir a Europa y que Pedro Sánchez fue miembro de reuniones clave para ese rescate. Es que no, no me lo creo. No puede ser fruto del azar. A mí me da la sensación de que lo que hicieron fue intentar hacer cortina de humo con el novio de Ayuso, lo coló, luego lo intentaron con algo más potente como es el tema de los alquileres, tampoco coló. Y han querido sacar la artillería pesada. Han cogido el listado y han dicho, ¿de quién tenemos un trapo sucio muy jugoso? ¿De esos que pueden llenar horas y horas de tertulia en los medios y acaparar toda la atención? Y entonces cogieron el teléfono y dijeron, Íñigo, cariño, gracias por los servicios prestados, ve presentando la cartita de emisión, anda guapo, que sales. Porque ahora mismo a Sánchez le conviene que se hable lo mínimo posible de él y de toda la corrupción que hay en su entorno y esto le ha venido demasiado bien para que sea fruto de la casualidad. ¿Qué queréis que os diga? Y de este burro no me bajo. Es que no me bajo.